ok aquí tenemos nuestro diagrama de las barras la barra 1 la barra 2 y producen acá un ángulo teta creo que para analizar muy bien las fuerzas debemos debemos hacer diagrama de cuerpo libre acá en este nodo si vamos a proceder a realizar diagrama de cuerpo libre en el nodo ok primero tendríamos entonces acá la reacción o la fuerza 1 formando un ángulo con la vertical que es el ángulo teta tendríamos para acá la fuerza formando un ángulo con la horizontal con la vertical 1 está a tracción significa que entonces en el nodo la dibujaríamos hacia arriba contrario a como iría en la barra que va en la barra hacia abajo por tratarse de tracción entonces dibujaríamos hacia arriba la barra o la fuerza a la barra 1 y aquí la pintamos p1 y también hacia el otro lado p1 formando un ángulo teta con la vertical hacia abajo también tendríamos a p la carga que nos da el problema p y la carga p2 también hacia arriba pero de manera vertical tendría por aquí tendría por aquí p2 ok entonces tenemos ya nuestro diagrama de cuerpo libre completo si p1 formando un ángulo teta p2 p y debemos hacer sumatoria sumatoria de fuerzas en lleno entonces sumatoria sumatoria de fuerzas en lleno igual a cero para arriba quienes tenemos tenemos a p1 por el coseno de teta verdad recuerden que es el cateto adyacente trigonometría básica trigonometría básica coseno de teta más p2 que también va para arriba y nuevamente p1 por el coseno de teta que va para arriba ok y para abajo quien va p entonces menos p igual a cero ok pero para poder concretar nuestra ecuación debemos conocer este señor el ángulo teta entonces volvemos al triángulo para calcular por trigonometría el valor del ángulo ok recordemos que acá tenemos entonces nuestro triángulo pueden tomar también el de la derecha si desean y tenemos el cateto opuesto el cateto opuesto y el cateto adyacente por medio de la tangente calculamos el valor del ángulo o sea que digo que teta es tangente a la menos 1 de 10 entre 18 y eso da que teta es 29,05 y así podemos concretar nuestra ecuación entonces p1 por el coseno de 29,05 más p2 más p1 por coseno de 29,05 menos p igual a cero ajá veamos cuánto es el coseno de 29,05 entonces si aquí agrupamos p1 y p1 serían dos veces p1 coseno de 29,05 y resolvemos 2 por coseno de 29,05 que nos da que nos da 1,75 y aquí entonces resuelvo me da 1,75 p1 más p2 menos p igual a cero y aquí obtendría mi primera ecuación más píjol más píjol más píjol